Algunas personas dicen que somos solo un mito. Piense lo que quieras sobre nosotros, pero coincidimos en que el reciclaje no es un mito. No me cree. En Twin Cities, normalmente se reciclan alrededor de 80.000 toneladas de frascos y botellas de vidrio por año. Tras su almacenamiento en St. Paul, el vidrio transparente se transforma en recipientes para bebidas, pepinillas y más en Shakopee. El reciclaje existe. Conozca la verdadera historia detrás del reciclaje.